Muy buenas tardes, continuamos, continuamos con nuestra transmisión, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos, estamos de vuelta, después de haber recibido la alimentación material, les comento que el recorrido va a continuar, ya solo es otra partecita más de nuestro programa de este gran recorrido, y luego pues nos vamos a trasladar ahí hacia el salón, el centro de Aldea de los Encuentros, a la par de la iglesia de los Encuentros, ahí vamos a estar transmitiendo el conciertazo de los toques y la riquitosa ecos del paisaje, ellos también después del recorrido van a trasladar su equipo allá en el lugar donde se va a realizar el descubrimiento, el gran baile social y todo el resto del programa acá de los amigos de Congregación y Fraternidad Virgen de la Asunción, diecinueve de agosto, buenas tardes amigos, continuamos, esperamos se conecten de nuevo y puedan compartir nuestra transmisión, compartan nuestra transmisión, hoy nos ubicamos con la familia Huarcas, ellos están acá con nosotros, están más que listos para que podamos nosotros presenciar, ¿verdad? Pues su siguiente presentación, ya sería la última de nuestro programa, agradecemos grandemente a los organizadores, ellos se encuentran allá en la Unión Americana, presidentes, Carlos Enrique Chep Huarcas, Alex Giovanni Chep Huarcas, vicepresidentes, Javier Chep Huarcas, y Jairo Benjamín Chepanjoj, tenemos al secretario, Maynor Chepanjoj, pro secretario, Ángel Fernando Baxol Choquik, tenemos a los tesoreros, Luis Fernando Huarcas, y Marvin Javier Tuistorín, pro tesoreros, César Huarcaspar, y María Celina Mendoza Zacarías, tenemos acá los vocales, vocal uno, Jorge Luis Bosel Julajuj, vocal dos, Olga Huarcaspar, vocal tres, Pedro Bosel Julajuj, vocal cuatro, William Chef Castro, ellos se encuentran allá en los Estados Unidos, según nos indica la hoja, ¿verdad? De los organizadores, ellos se encuentran, pues, por allá, en los Estados Unidos. Agradecemos grandemente también a los organizadores acá en nuestra comunidad, por acá están en medio nuestro los señores organizadores también de este gran evento, se encuentra con nosotros Rodolfo Huarcaspar, Isabel Huarcaspar, Carlos Huarcaspar, Rolando Huarcaspar, Marvin Javier Tuistorín, Edwin Adolfo Castro Huarcas, y Maynor Huarcaspar, ellos son los organizadores acá en los encuentros, muchas gracias, a ellos también se está coordinando, pues, muy bien, esta gran actividad. Agradecemos también de parte de la congregación y fraternidad diecinueve de agosto, agradecemos a todas las personas que han recibido acá el convite, saludos y agradecimientos a los amigos de Cementos Ultrasem, saludos por ahí a la distribuidora de Cementos Ultrasem, a propietario y toda la familia. Al personal de Comedor, la favorita uno y dos, saludos ahí para ellos, para don Julián Chumil y doña Felipa, por ahí nos recibieron también en horas de la mañana, saludos cordiales por allá a los amigos de Comedor, la favorita uno y dos. La familia es aquí, curacán, saludos por ahí a todas las familias aquí, curacán, por ahí a Jessica, y a todas las damas, bueno, y a toda la familia de aquí, ellas nos ofrecen desde muy tempranas horas, atolito, desayuno y de todo un poco, señores, desde que le mandamos saludos. Así es, así que nuestros saludos cordiales, entonces ahí para todos ellos. ¿Será que nos van a hacer su presentación? Y pues agradecemos también a los amigos de la familia Pecher, saludos por ahí a la familia. Pecher, que estuvo recibiendo también acá a los amigos del convite, a los amigos de la cooperativa Credifianza, saludos por ahí a los muchachos de Credifianza, a los amigos de Cerería Flor, de los encuentros, al personal de tienda y hospedaje Los Ángeles. Con ellos pues hemos estado por acá durante pues esta tarde. También agradecemos a los amigos de los diferentes negocios, por ahí a la familia Huarcas, que por acá nos han dado la alimentación material. Bueno, por acá la congregación y fraternidad, acá se ha reunido, acá pues está la sede y hemos disfrutado de la alimentación en este lugar. Saludos también a los amigos de tienda Buenos Aires, el comedor Wendy, por ahí pues estaremos con ellos en unos minutitos, en unos minutitos estaremos por ahí con ellos. Saludos, saludos cordiales ahí para todos, ya pues en unos minutitos estaremos de vuelta por ahí. Vamos a verificar por acá los saluditos que ustedes nos dejan en los comentarios. Vamos a ver los comentarios por acá. Chaparritos, saludos desde New Jersey, Araceli López, buenas tardes Cheli. Una pregunta dice, los imparables mañana estarán en el salón de los encuentros, dice por supuesto que sí, claro que sí. Les comento que para el día de mañana estaremos con la fraternidad 20 de agosto. Fraternidad 20 de agosto, para el día de mañana nos invitan al gran concierto del sabor primaveral de Guatemala. Fidel Púnez y Sumarín Borqué está alternando con la riquitosa ecos del paisaje. Esto es para el día de mañana. Y para el día de hoy, 3 de la tarde, el concierto de los toques, ya pues nosotros vamos a finalizar por acá nuestra transmisión en unos minutos, para luego iniciar nuestra transmisión allá con los amigos ya donde están ubicados los toques. Esto es de 3 de la tarde en adelante. De igual, la riquitosa ecos del paisaje ya va a trasladar su equipo por allá para también hacer su presentación. Enrique Salud, Quisquinas, desde Houston, saludos. Mi chef, saludos a Yadiel Lajpob, para Cindy Paola Julajuj, para los amigos de Estructuras Metálicas del Chapuz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Saludos a Benjamina Calón, Luis Icai, Araceli. A ver, dice, ¿dónde el baile social mañana? Dice, bueno, acá en los encuentros, acá, acá, el gran baile social. Saludos por acá, Marvin Cosigua, desde Guastatoya. Araceli, saludos, dice, para Don Nayo, para José, para los imparables. Muy bien, saludos por ahí, a ver, Estructuras Metálicas del Chapuz, se me hace que ustedes ya están pasadas por ahí. Saludos a Franco Vicente, no va a estar en el salón, loco, va a estar afuera, dice el aire libre, dice Santi Salva. Gracias por la corrección, así es, el concierto va a ser al aire libre. Gracias, Santi. Benjamín, saludos, Jeremías Castro, saludos para Jonathan. Saludos a los toques, dice Alfredo. Muy bien, Willy, ¿qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Por allá, al Internacional, al... Saludos, Willy, espero estés bien. Saludos a ella, Vanessa. Vamos a ver por acá, Vanessa Hernández. Chente Julajug, saludos cordiales también por ahí. Y gracias, igualmente, saludos para usted, para toda su familia. Saludos a Víctor Pérez, desde Chumanzana, Chichicastenango. Ah, cerquitito está Chumanzana ustedes, acá vamos a esperarlos, vamos a esperarlos por acá. Ashley, saludos para Eduardo Paniagua, dice, muy bien, para los muchachos de los toques. Ángel Adolfo, desde Nueva York. Saludos a Mari. Santi, desde Nueva York, gracias, Santi. Allá estaremos mañana, dice Chelly. Ojalá, Chelly, acá te voy a saludar. ¿A qué hora se termina, dice Mari? Bueno, creo que va a terminar la actividad a la una. Una de la madrugada, señores. Una de la madrugada va a finalizar el día de hoy. Kevin Witt, saludos. Saludos muy bien. Feliz viendo el convite. Ah, gracias, el chapuz. Estructuras metálicas, gracias. ¿A qué hora se inician los toques? Dice, tres de la tarde en punto. Pablo Chávez, saludos. Saludos a Edgar Tiroitui. Gracias, Tefi, todo bien, dice. Gracias. Una música, homenaje a qué? A Tuneca, a la Tuneca, dice por ahí Willy. Bueno, Willy, cuando empiecen la riquitosa otra vez, por ahí le van a complacer, Willy. Alberto Cúmez, ¿a qué hora inicia la riquitosa en escenario? Dice, pues yo me imagino que tal vez a las cinco de la tarde o las cuatro. Depende de los muchachos, ¿verdad? ¿A qué horas van a trasladar todo el equipo? Por acá nuestro programa nos indicaba que finalizará el recorrido dos de la tarde con diez minutos. Pero miren ustedes, ya estamos atrasados, aún falta una presentación. Y pues por acá nos... Bomba. Bomba, bomba, bomba. Por acá también nos habían informado que a las dos de la tarde pues iba a ser el corte, ¿verdad? Para trasladarnos allá en el lugar donde se va a realizar el concierto. Pero les decía, pues hay algunos atrasitos por acá. Ya, pues más adelante. En cualquier momento vamos a iniciar nuestra transmisión por allá. En cualquier momento vamos a finalizar también por acá. Al Ampar, saludos. Araceli, claro, dice ahí te invito mañana a un café. No, Cheli, me debes un café todavía de momos. Me debes un café. Willy, gracias Willy. Saludos a Lucy. Vamos a ver. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Ani Méndez. Paula Pérez. Desde San Pedro de la Laguna. Gracias por la preferencia. Quédense en sintonía porque ya en unos minutitos iniciaremos, señores. Ya en unos minutitos vamos a iniciar por acá. Esperamos que queden en sintonía de nuestra transmisión. Los amigos de convite por acá están ya preparándose para encaminarnos hacia el lugar de su presentación. Ténganos paciencia por ahí. Les decía, pues en todo, en todos los eventos, pues siempre hay algunos atrasitos y pues en esa ocasión, pues ya estamos teniendo por acá algunos atrasos, pero ya poquito a poquito vamos siguiendo, vamos siguiendo por ahí al horario que se ha especificado, verdad, para la tarde. Buen provecho para todos si están disfrutando de su alimentación, buen provecho, buen provecho por ahí. Y esperamos estén muy bien y si ustedes pueden venir, pueden acercarse desde ya, ya que pues en horas de la tarde tendremos la gran presentación de convite y su descubrimiento. Así que estamos toditos invitados. Así que estamos toditos invitados. Minor y Chop, saludos ahí para Minor. Saludos por acá, Rafaelita. Rafaelita. Saludos por allá. Vamos a verificar por acá. Estuvo cerca. Saludos, Vanessa. Saludos, Vanessa. Martín Agustín, Rafaelita. Sergio Us, saludos. Saludos, Sergio Us desde Miguel Uspantán. Edgar, viendo desde Houston. Gracias por la preferencia, Edgar. Desde Houston, Texas. Un calor tremendísimo que hace ustedes. Acá se hace un calor tremendo. Pero un frío que nos va a esperar más tarde también. Ustedes se va a estar duro. El frío más tardecito. Así que si usted solo piensa venir a ver la actividad, pues traiga ese abrigo. O si usted piensa venir a bailar y a disfrutar de la fiesta, no hombre. Pues no hay de qué preocuparse del frío. No hay de qué preocuparse, ¿verdad? Sobre el frío. Así es de que los invitamos a que desde ya ustedes a... ¿Quién? Ah, sí, ¿verdad? Vamos a verificar por acá más de los saludos. Mientras que por acá vamos a encaminarnos hacia el siguiente punto. A la siguiente parada. Vamos a verificar por acá quiénes están conectados. Maynur, ¿a qué hora se va a entrar la riquitosa? Dice, bueno, de hecho la riquitosa está amenizando el recorrido. Por ahí viene el camionazo. Miren ustedes, el camionazo que viene ahí atrás. Ahí vienen los muchachos de la riquitosa. Andrea Winack, saludos desde Zacatré y Cicchapa. Araceli, a ver, te debo cinco tazas de café, dice. Yo creo que sí, cinco más. Aníbal Pérez, ¿vamos a bailar o te regaña el novio? Dice, mi marido no me deja ustedes. Miguel Zellulo, viendo desde Brooklyn. Maynur, tú y Iván Gómez, viendo desde Quintuqui. Ya listos con las frías, dice. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que sea con medida por ahí. No vayan a exagerar, por favor. Juan Orozco, buenas tardes. Desde Jocotenango, Zacatepeque. Gracias por la preferencia. Mueblería, Jenny Cash. Perdón, es Yash. Saludos por ahí a Mueblería, Jenny Yash. Por ahí en sintonía de nuestra transmisión. Gracias por la preferencia. Un saludo a Maynur. Escuchando acá la capital, dice. En Palencia. Muy bien. Desde Quiché, el famoso Piocha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahí al famoso Piocha. Por ahí en sintonía. Araceli, cuídate mucho, dice. Gracias igualmente, Araceli. Aníbal Vérez, desde Escuintla. Para Chotautiu, desde Sheila. Saludos, amigos, desde Sheila. Que por ahí nos sintonizan. Saludos cordiales y para ustedes. Saludos ahí para Chotautiu. ¿A qué horas comienzan los toques? Dice, según nuestro programa, ellos iniciarán a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, concierto de los toques. Pues ya se verá, ¿verdad? Si no habrán atrasos por acá. Luis Twist, desde Nueva York. Los esperamos el 22 de octubre. Con la música de La Riquitosa en Chivalvay, en casa de Don Alberto Quisquina. Muy bien, por ahí estaremos entonces, amigos de Chivalvay. Para la fecha 22 de octubre, con Don Alberto Quisquina. Saludos a Walter Hernández, viendo desde San Juan. Saludos por ahí a Melisa, desde Escuintla. Para Roma y Sockbaten, desde Chutla. Saludos para el flaquito enamorado. Para Natanael Pérez, ahí en Los Ángeles. Amigos desde Ayutla, el famoso imparable. Por ahí en sintonía de nuestra transmisión. Bueno, acá ya nos estamos encaminando hacia el siguiente punto. Para la presentación del convite. Esperamos que queden en sintonía de nuestra transmisión. Y puedan compartir este en vivo. Porque ya estamos con ustedes para transmitirles, ¿verdad? Todo lo que se desarrolla acá en este recorrido. Y luego, pues, nos iremos por allá a la parte de la iglesia. Allá, pues, vamos a estar para el concierto de Los Toques. Y la riquitosa ecos del paisaje. Jeffrey, nos saluda desde San Antonio Palopó. Saludos. Alfonso Juracán, desde Nueva York. Para Michi Zárate, desde Pancabo, Mostenango. Saludos por ahí para la nena Michelle. Y para la pequeña Abby. ¡Ay, ya recordé la familia! Saludos por ahí para ustedes. Para la pequeña Abby. Por cierto, que ya le iba a traer yo para mi casa. Le iba a querer como una hermanita. Saludos sí para Michelle. Para... A ver ustedes. A ver si recuerdo algún nombre. A ver si recuerdo algún nombre. ¡Brasili! Saludos por ahí para ella. A ver, ¿cómo se llamará la mamá? Si no estoy mal, ¿Doña Hilda o Doña Lucy? Bueno, saludos por ahí para toda la familia. Saludos sí para Lulistui. Y para Castro Becher. Ahí en sintonía de nuestra transmisión. Por acá estamos llegando una vez más. Acá al centro. Acá la carretera interamericana. Leonardo Chong. Saludos. Pascualito López. Por ahí al 100. Buena transmisión. Dice por acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la preferencia. Muchísimas gracias. Vamos a verificar por acá. Ahí pueden dejarnos sus saludos y sus comentarios. Mientras que nosotros nos vamos ubicando acá en este siguiente punto. Continuamos con ustedes a través de la grande de Solola. Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol. Le he dado todas las cosas juntas y ahora tengo algún error. Que entre las cosas que le daban, le distrae mi corazón. Ahora no me ahogo mucho, usted me decía Dios. Pero eso no será de eso que me lastimó. Que me regrese el cielo, que me regrese el sol. Que se le hicieron juntos en mi corazón. Que se le hicieron juntos en mi corazón. Que se me deja llorando. Y yo que quiero llorar querido. Porque le quité que está mirando. A ver sabré que yo estoy solito. Yo que en el sol se me apa. Y yo que quiero llorar querido. Voy a grabarme la cara. Voy a animar ese amor bonito. Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol Le daba tantas cosas juntas y ahorraste cuando quiero amor Y entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, buscando el cielo Pero eso no se va, es este lástima Que me le des el cielo, que me le des el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Y se me deja llorando, que yo quiero llorar miedito Porque le dice que está mirando Aún se cree que yo estoy solito Siento que estamos en casa Y yo le quiero llorar miedito Voy al lado de la cara Un ánimo y este amor bonito Y para ti Se me deja llorando, que yo quiero llorar miedito Y para ti Y para ti Se me deja llorando, que yo quiero llorar miedito Como voy a ir empezando Tonta Esa disfakzo yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por querer es de tanto Toma melo rico una vez Digo yo no te pases Y ahora que dices tu bokeh Yo te lo buscaste Tonta Ponza, en la noche ya no duro, no trabajo, no trabajo, voy empezando Ponza, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me está tratándolo, porque eres de tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me sento bien, te lo buscate Saludos para Juan Marco Sancho, allá en Estudios, al menos Ha de subir, salud Para el Chocet y el Castro, el Pulso y la Liga Y arriba la colega más seguida, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Eh! 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 Y amigo Juan Carlos, primero ¡Eh! ¡Eh! Y amigo Juan Carlos, ¿no? Ponza, como tienes, si te quieras, si te quieras, si me tienes trabajando Ponza, ponza, en la noche ya no duro, no trabajo, no trabajo, voy empezando Ponza, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me está tratándolo, porque eres de tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dicen como bien, yo te lo buscate Ponza, como tienes, si te quieras, si te quieras, si me tienes trabajando Ponza, ponza, en la noche ya no duro, no trabajo, no trabajo, voy empezando Ponza, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa, estaba solo por querer este tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dicen como bien, yo te lo buscate Saludos ahí para Bastila Saludos ahí para Bastila ¡Gotar banzan! Saludos ahí para la familia ¡Sakib Turacán para eso! Saludos ahí para Jéssica Saludos ahí para la familia ¡Saludos ahí! ¡Gotra banzan! Y ahora que mis hijos descompiten con las manos arriba Arriba la mano, arriba la mano Tonta Tonta Sobe la manita, sobe la manita 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 La cosa es para la sexta pareja Ahí van a la primera y segunda y tercera pareja Por supuesto, saludamos ahí a todas las parejas de los chicos del comité En la pista de baile Y a todos los amigos ahí a través de los medios de comunicación Saludos ahí para todos ustedes Saludos ahí para Canela Torres Saludos para Ramos Ramos Saludos ahí para Basquillo Los amigos de Chuchat Noticia Métez para Griselta Arturi Saludos mis amigos de San Juan de Alaguna De Ngozando Saludos de San Jorge Saludos Mis amigos de Montenango La familia está aquí Muchas gracias La cora está un poco hermosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a cantar Es que la cora es venerosa Y no quiero a la enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a cantar La cinturita La cinturita La cinturita La cinturita Chofercito Ayberito Amérito Otra vez Muévelo Ya que hay todavía Gózalo Gózalo, gózalo Para Canela Torres Saludos Angelito Muchas gracias Jessica Gracias Estamos de vuelta con ustedes Buenas tardes Continúa este gran recorrido Señores Agradecemos acá Al personal de Tienda Buenos Aires Que nos reciben en esta ocasión Estamos presenciando El recorrido de convite Congregación y Fraternidad Virgen de la Asunción 19 de agosto Es el inicio de la feria Acá en Aldea Los Encuentros Sololá Esperamos nos acompañen El día de hoy Gracias a los amigos De la Congregación y Fraternidad 19 de agosto Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir disfrutando de la música De la riquitosa Ecos del paisaje Vamos a disfrutar entonces De otras melodías más Acá con los maestros De la riquitosa Ecos del paisaje Buenas tardes Continuamos Gracias Estefany Muchas gracias Buenas tardes amigos Ahí la primera pareja Nos decía Sus temas Pero No sé A quién se lo dieron La nota Para poderles complacer La primera pareja No nos han entregado La nota por acá Para poderles complacer Con sus temas Preferidos Ahí Estamos amigos Para complacer Para Y si no Pues entramos con Cumbia Para esta oportunidad Vamos entonces Complaciendo Todo con temas Especiales Saludos ahí A maestro Maynor De los toques A partir de las tres Estarán iniciando A ellos también Mix Cumbia Mix Cumbia Muy bien Vamos a A complacer Entonces ahí Buenas tardes amigos Seguimos Seguimos Infalables ¡Fibes! Hay cuarenta grados Nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bañar Hay cuarenta grados Nena Yo me quiero quemar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy el sol calienta Como nunca por aquí Escoza de loco Y el verano Con patín Hay cuarenta grados Nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bañar Sube la manita 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 El calor me sofoca Me quiero bañar Hay cuarenta grados Nena Yo me quiero quemar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Y cuando la tarde Ya se aleja Y te daré Todo mi cariño Como nunca te amaré Hay cuarenta grados Nena Yo me quiero quemar Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bañar El famoso diablo El azul El azul Los míos de todo el chat ¿Cómo no? El azul La camina vacario ¡Ejale! ¡Tolón para Jorge el azul! El azul Mil vamos Mar Y la vuelta La vueltacita 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 ¡Oéyelo! ¡Oéy! Y esto es lo que más suena el fan, para hablarlo Soy de Pomocenango, para Don Manuel, saludos Y arriba la última pareja A la güerita le gusta mucho bailar, a la güerita le gusta mucho gozar A la güerita le gusta la cumbia, le gusta la rumba al sabor tropical Tu cadera suaveca tensiosa, su cintura cobrace al bailar El muy sexy bailando la cumbia cuando lo menea es espectacular El muy sexy bailando la cumbia cuando lo menea es espectacular Muevelo pa' acá Muevelo pa' allá Muevelo pa' allá Muevelo pa' allá Ya Ya Pa' ti Los imparables Avanza okay éste es էrí na、 погusel a la güerita le gusta mucho bailar A la güerita le gusta mucho gozar A la güerita le gusta la curvia le gusta la roba al sabor tropical A la güerita le gusta la curvia le gusta la roba al sabor tropical Sus cadenas ovea calenciosas Sus cadenas oveja lenciosa Su cintura que me hace al bailar Que mi sexi bailando la cumbia cuando lo menea es espectacular Que mi sexi bailando la cumbia cuando lo menea es espectacular Nos vamos al otro punto Ahí la información Con Estefanny Así de saludos para las chicas imparables Para Heidi, para Marisol, a Flory Para Zayra Morales saludos y un abrazo chicas queremos agradecer a un abrazo chicas saludos y 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 un abrazo chicas Siempre que llego al baile que escucho un ritmo sonar un buen pulmón Ay, que son mis tambores, soy mi estival, es que soy contumador Para bailar con las manos arriba, para cortar tu gesto en la cadera Para bailar bien cariño a la noche, que hay que contar con todas las primas Para que lo bailes, a la prima, a la prima, a la prima Uy, maestro Repícame, repícame el timbal, repícame, la alfombra va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal A la mami y la partí Y ahora estamos amigos del club, y tengo las manos arriba Arriba la mano, arriba la mano Ay, 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 ay Y pero solo sea, la potencia Y el ritmo es la grande Y el ritmo es la grande Y el ritmo es la grande Y el ritmo es la prima, William siempre Con San Siempre que llego al baile que escucho un ritmo sonar un buen pulmón Ay, que suena el tambor, y suena el timbal, que suena tu mano Para bailar con las manos arriba, para acosar bonito la cadera Para bailar bien cariño a la noche, que hay que contar con todas las primas Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y el ritmo es la única Y el ritmo es la única Y el ritmo es la única Repícame, repícame el timbal Repícame, la ponga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal La congregación infraterrial Virgen de Asunción 19 de agosto y su compite Agradece, atenciónza Saludos a todos Y un fin y un fin Todo el rato, compadre, llevo un chachaval Robocito Gracias a todos Faltas, que se ve Saludos a la chacha A su hermana, a las papás De Ferrayor Saludos Saludos a Juan Pacate Veque Saludos a Juan Pacate Veque Con tu robot yo voy a bailar, en mi memoria voy a grabar Si te vas a ir con tu aprendizaje, y así te vas a poner en risa Un robotito, enséñame el paso pa' bailar Un robotito, enséñame el paso pa' gozar Una presentación de convite acá en este lugar Saludamos por ahí a Dominic, de parte de Jessica, de toda la familia Saquic Huracán Queremos agradecer al personal de comedor Wendy Buenas tardes amigos de comedor Wendy, gracias por recibirnos Estamos más que listos, esta es la última presentación acá de convite En las calles de los encuentros, y ya los estaremos esperando allá para su gran descubrimiento Continuamos, se viene la riquitosa Ecos del Paisaje Agradecimientos especiales ahí para Stephanie Tucubol Muchas gracias por el espacio Allí a todas las familias que por acá nos acompañen Bienvenidos señores a pasarlo bien, ya estamos en la recta final Este gran recorrido de este gran convite de acá de los encuentros Muchas gracias ahí a los señores, organización Por la invitación que se nos ha dictado Vamos a complacer con algo que nos han solicitado Venga maestro ¡Aguieno! Estoy llorando mi aventación Yo, 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 yo Si no llame el elctor Sal, 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 sal Deje ser feo como un niño, mi bico Sal, 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 sal Que ni un pie está blanco, yo que te llamadito Por el parque la veo pasar San, 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 san Cuando te ves el amor, tu amor Zay, lai, lai Hoy amiga, el verde sin marina Zay, lai, lai Hoy a llenar el cuello de polvo, pica, pica Sufre, amor Debe deña, mi chica O de reto serás Entre polvo, pica, pica Sufre, amor Debe deña, mi chica O de reto serás Entre polvo, pica, pica O de reto serás O de reto serás No, no, no Debe deña Ahí viene el cuello Es mejorando mi habitación San, 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 san Conocido mi alma es rey perdón Zay, lai, lai Ahí ya se fue con tu niño pido Zay, lai, lai Tenió un fiesta blanco Y aunque sea amarillo Por el parque la veo pasar San, 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 san Cuando te ves el amor, tu amor Zay, lai, lai Voy a llenar el cuello De polvo, pica, pica Sufre, amor Debe deña, mi chica O de reto serás Entre polvo, pica, pica Sufre, amor Debe deña, mi chica O de reto serás Entre polvo, pica, pica Vamos a siete Arriba mi comitio con la mano Arriba mi comitio con la mano Arriba la mano Arriba todo el mundo Con la mano Con la mano arriba Con la mano Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano Con la mano arriba Con la mano Chico de la calle Algarita es genial de crecienza Soy, 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 soy Voy Chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Me molestaráない Voy, 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 voy Volentando cadenas Y voy Estoy creciendo Contra la miseria De alguna de otra pena Pero pierde el control Llega que se escuche su voz Llebre la misma canción Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando se agrade Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando se agrade Estrella del rogador Residencia de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien abre ese batón Soy, 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 soy Así condenado A tener éxito Para no ser un perro Me ha casado Y así, y así, y así Así yo fue enseñado Generaciones tras generaciones Que pasan a mi lado Solo quiero jugar Soy, soy el sueño Soy el sueño de mamá y papá No, 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 no Solo le puedo fallar Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando se agrade Cuando se agrade Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando se agrade Nene, 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 nene La mano arriba La mano arriba La mano arriba Brincar, 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 brincar Lo, ho, 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 ho Oh, 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 oh Para no ser un hit master Isola Ven a mono, weel maquete No sabes cómo te deseo Como no Como no No sabes cómo te he soñado Serte a supieras que me muero Señor Por tu amor y por tus labios Y tú supieras que soy sincero Como no, como no Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte tu monstruo a mis ojos Pero tú ya que eres otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que sos revivido Que eso no te pega, si no, no No te fallo Oye mi amor No me digas que no Llevamos gotas con las almas Oye mi amor No me digas que no Llevamos gotas con los cuerpos Brinca, 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 brinca Brinca Conmigo en tu alucinaria Como no, como no Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me da Pero tú ya tienes otro Contigo yo quiero todo y nada me da Otro toque son revivido Que eso no te pega, si no, no No te fallo Oye mi amor No me digas que no Van 다음 Jotando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos jotando los cuerpos Adán Morales Brinca Brinca Mi amigo Enrique Brinca 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 Se acabó Y la mano arriba 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 Continuamos complaciendo Con más de las peticiones Para complacer ahí A los chicos del comité Agradecimientos especiales A los famosos siete Ahí por la graciosa Buenísima onda Salucita compa Que te caiga bien Vamos a continuar ahí Complaciendo a los chicos del comité Algo que nos han solicitado Que nos han solicitado Del repertorio Del eco del paisaje Feliz amigo Joel Amigos de Faxa Amigos de ahí Para Marilena López A mí Muchas gracias Ahí arriba Cabal Un abrazo amigos Ahí conectados Un abrazo amigos Faxes Parables Dice así Llegó El baile de Chiquis Cris Sabroso Para los chicos del comité Para todas las chicas Amigas Y ahora va a ir a la salsa pareja Y yo Quique Maxol Para Oscar Pinto Para la segunda pareja La número 15 La pareja número 3 Número 4 Los padres William Sheff La número 23 Famoso Chucho Famoso Alex Alex Chubin Vemales Dale Dale Chiquitita A bailar y characa A bailar y characa A bailar y characa A mover el botecito A mover el botecito Uy A bailar y preciosa A bailar y preciosa A bailar y conmigo Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ándale chaparrita A mover el botecito Y mi corico dice A mover el bote Chiquitita Bueno, bueno A mover el bote mamacita Zapateadito A mover el bote Chiquitita Uy, uy, uy A mover el bote mamacita Baila, baila Chiquitita Para todas las chicas ahí Muchas gracias señores Nos vamos a trasladar al escenario Donde estaremos para nuestro concierto En buenas horas por ahí Todos invitados A que nos acompañen Estefanny Agradecemos al personal de comedor Wendy Por habernos recibido A Tienda Buenos Aires Y a los demás amigos Que nos recibieron durante la mañana Hacemos un pequeño corte En nuestra transmisión De producciones La Grande de Solola En unos minutos Estaremos de vuelta Para transmitir el concierto De Los Toques Y Marín Borgesa Ecos del Paisaje Y Marín Borgesa Y Marín Borgesa